Empiezan un montón de actividades en la Feria del Libro y vos integrás una de las actividades importantes, ¿no? Sí, unas cuantas, pero la más importante para mí, Diego, es la presentación de un libro de cuentos, mañana a las 18 en el Muma, un libro que se llama Una más Una, que tardé cuatro años en producir, con Ramanegra, la editorial Ramanegra, que es una editorial local, con un acompañamiento muy particular de parte de la editorial en cuanto a corrección, que hizo que me pueda apropiar del material adecuado para armar estos 22 cuentos. Bueno, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente ahí? Por lo menos en grandes trazos, ¿no? Después la magia se la dejamos al libro. Sí, en realidad la presentación va a contar con gente querida para mí, acompañándome, con la editorial, acompañándome, y con Adriano Ferrari, que va a estar con su saxo haciendo un poquito de fondo para unir artes. Se hará lectura de algunos párrafos del libro y se va a contar de qué se trata el material con el que se van a encontrar en una más una. Bueno, así que la gente está invitada, reiterame el horario y el lugar para que la gente lo fije. En el Muma, el primer día de la Feria del Libro, mañana a las 18 horas, bueno, en el auditorio de Muma. Y además, ya que me das este espacio, el viernes 8, en el Salón, en Belgrano 84, a las 19 horas, va a estar el presidente de Sade Argentina, el doctor Alejandro Bacaro Chao, por primera vez en Junín, con una conferencia, es biógrafo de Borges, va a ser muy interesante. Y posteriormente se van a entregar los premios del Certamen Literario de Sade, Certamen Nacional, que este año tuvo 376 obras. Bueno, es importante esto y es importante también la labor, no solamente literaria, sino también para adentro de los escritores, no para que ustedes puedan laburar, en algunos casos, en otros tener un hobby, pero en definitiva, para que tengan una profesión digna de escritor. Es difícil la profesión de escritor, es difícil que sea considerada profesión, normalmente te consideran un hobby. Desde Sade estamos trabajando para adquirir derechos, ¿no? Es una profesión que no tiene obra social, que no tiene posibilidad de hacer un aporte como escritor, es muy complicada, en la situación hay leyes en el Congreso en este momento, y bueno, la Sade Junín, la nueva comisión sobre todo, está trabajando para sumar gente, invitamos a los jóvenes, y para lograr que tengamos representatividad y derechos como escritores.